Elementos más sanos, por ejemplo, estamos como gobierno estatal fomentando una transición agroecológica, porque tampoco es agroecológica completamente, no es de la noche a la mañana, ya ahorita ya tenemos resultados, nosotros sentimos que vamos teniendo resultados, falta hacer una evaluación más a detalle de la política pública, pero al menos de los casos que uno va revisando en terreno, ya hay una transición hacia lo agroecológico, por una parte producto de la asesoría técnica permanente que hay, en la mayoría de las comunidades donde nosotros tenemos presencia, y donde tiene sembrando vida, donde tiene producción para el bienestar, y la otra también producto del alza fuerte del fertilizante mineral, pues tenemos que meternos todavía más a fondo, a fondo en la producción de granos, en maíz, en arroz y en frijol, en maíz, con los grupos que traemos de productores, estamos tratando de mostrar que así se puede hacer una transición agroecológica y mantener un buen nivel de producción para que tengan un mejor precio, traemos un compromiso con Segalmex de entregarles tres secadoras de maíz, porque el problema en algunas zonas del estado es que no le puede comprar Segalmex a los productores porque hay mucha humedad, entonces hay que secarlo al 13, 14%, entonces nosotros como gobierno de Estado estamos haciendo el esfuerzo de comprar esas máquinas, unas secadoras de capacidad de 4 o 7 toneladas, es lo que estamos pensando, que además sean móviles, para que las puedan mover en las parcelas, en las zonas de productoras de maíz, esa es una, la otra, hemos hecho alianzas con algunas empresas, la mayoría de las empresas semilleras las invitamos a los encuentros de las escuelas campesinas, y muchas de ellas nos han dotado, le han dotado a productores realmente algunos de sus materiales para hacer parcelas demostrativas y posicionarse en el mercado en las regiones.